¡Aplausos! Sol y mantilla, salen al ruedo las piezas cuadrillas, agil y airosa la música suena, crujeterá encima de ardor la rubia arena, de pronto se abre el torino y yo siento un ansia febril, yo solo tengo ojos para mi torero. Tengo miedo, torero, tengo miedo cuando se abre tu capote, tengo miedo, torero, de que al borde de la tarde el temido grito flote. Pero cuando, torero, jugueteas con la muerte, yo me olvido de mi miedo, y en ti creo, torero, de jadeo, torero. ¡Hola, torero! Solo en la plaza tu arte campea, nadie en el ruedo le gana la pelea. Borda tu capa de grana y oro, mil maravillas delante del toro, y en tu muleta de rosas florece, rosas de sangre que a cada lante crece. Y cuando al entrar a matar, la gente se pone a gritar, yo solo tengo ojos para mi torero. Tengo miedo, torero, tengo miedo cuando se abre tu capote. Tengo miedo, torero, tengo miedo, torero, de que al borde de la tarde el temido grito flote. Pero cuando, torero, jugueteas con la muerte, yo me olvido de mi miedo, y en ti creo, torero, de jadeo, torero. ¡Oh, te adorero! ¡Oh, te adoro!